Las comidas de la prisión son tan ricas. Langosta australiana, caracol francés, pastel de crema Michelin. Todos los platos de fama mundial están disponibles, pero es solo una buena apariencia. La suciedad que hay detrás hace que la gente sienta náuseas. El hombre despierta y ya está en el piso 48 de la prisión. Mirar hacia arriba y abajo pero no encuentra la parte superior e inferior. La persona que está en la celda con él es un anciano que parece sospechoso. El anciano no dice nada y se arrodilla en el suelo. El hombre se queda paralizado sin comprender lo que está pasando. Las sirenas de advertencia suenan. Una mesa llena de comida deliciosa desciende lentamente frente a ellos. El tiempo para comer es de 10 minutos. El anciano come como un tigre hambre. Hasta entonces el hombre se entera que estas son cosas que otras personas han comido. Mirando arriba, comprende de inmediato que son comidas sobrantes de los pisos superiores. No quiere comer. Basta con tomar una pera limpia para que por la noche haya algo de comer cuando tenga hambre. Después de que la mesa baja, el anciano también tira la botella de vino que sobra. Luego escupe otro bocado de saliva. Estos dos hombres solo comen una comida al día. Tal vez la gente de arriba tenga los comportamientos más atroces que él. En este momento, la habitación se calienta de repente. El anciano dice es porque el hombre guarda la pera. Amenaza al hombre con tirar la pera de inmediato. El anciano dice el mes pasado estuvo en el piso 156. Había nada para comer. Solo podía lamer el plato. Tiene buena suerte de estar en el piso 48. Antes de que terminar las palabras, un cadáver cae de arriba. Algo así sucede todos los días. El hombre le pregunta al anciano qué hacer si no hay comida en el último piso. El anciano no responde. Solo traza unas líneas con el cuchillo en la mano. El hombre parece comprender. Al día siguiente, llega el momento de cenar. Hay una mujer sentada a la mesa de la comida. El anciano comiendo dice que ella baja aquí una vez al mes para buscar su hija. El hombre todavía no come estas sobras. La mesa desciende al siguiente piso. Suenan los gritos de la mujer. Los dos hombres de abajo tienen la intención de dañarla. Hombre impaciente, intenta saltar a salvar a esa pobre mujer. Pero dos pisos están separados por 9 metros. Saltar es como suicidarse. ¿Qué debería hacer ahora? Pero no espera que la mujer mata muy rápidamente a los malos. En esta prisión que no se sabe cuántos pisos haya, cada piso es un infierno en la tierra. El hombre entendió. La comida baja desde el primer piso hasta el último piso. No existe la justicia. Después de unos días. Más, el hombre está tan hambre que no puede soportarlo más. Así que comen las sobrantes a pesar del asco. Por fin ha pasado un mes, es hora de reordenar el número de plantas. Al día siguiente, cuando despierta, se asusta encontrándose atado. El anciano le dice que acá está el piso 171. Acá no hay nada para comer. Ata al hombre por si acaso. Incluso puede comerlo para salvar su vida. El hombre finalmente entiende y lucha enojado. Pero no puede nada. Es hora de comer. La mesa de piedra baja. Pero solo se quedan los platos rotos. El anciano no puede soportar más. Así que toma el cuchillo y camina hacia el hombre. Empieza a moverse. El hombre grita de dolor, pero solo puede mirar al anciano cortando su carne. En este momento vuelve la mujer. Con solo unos pocos movimientos, noquea al anciano al suelo. El hombre está enojado y toma un cuchillo para manejar al anciano. La mujer sigue bajando las escaleras para buscar a su hija. El hombre realmente no puede soportarlo más. Así que se arrastra hacia el anciano y, pasa otro mes, el hombre es asignado al piso 33. La nueva reclusa es una mujer de pelo largo. Ella le dice al hombre que llevó acá 26 años. En realidad, esta prisión se llama centro de autogestión. Tiene total de 200 pisos. Si cada persona solo come una cantidad suficiente de comida, entonces todos tendrán suficiente comida para comer. El hombre piensa en los últimos dos meses y se ríe. Este pensamiento es absurdo. Ha pasado otro mes. Piso 202. Se siente desesperado. Aún es más desesperado que la mujer de pelo largo se haya suicidado. El hombre esta vez fue asignado al sexto piso. En esta prisión que no sabe cuántos pisos, tuvo mucha suerte. El preso que se queda con él es un hombre negro. El negro tira la cuerda hacia arriba. Quiere huir. Quiere ser libre. El resultado es el momento de tener éxito. La persona de arriba lo empuja. Afortunadamente, el hombre rápidamente saca al negro salvando su vida. El sueño se rompe. El negro está extremadamente deprimido. Después de comer, los dos deciden cambiar el sistema de la prisión. Quitan la cama de hierro para usarla como arma. Se paran sobre la mesa de la comida para dividir la cantidad de comida igual para las personas de cada piso. Se encuentran con personas desobedientes. Los golpean hasta que escuchen. Guardan una tarta completa. Deja que el alcaide de la prisión vea. Esta es su señal y determinación para protestar. La gente de los pisos superiores también es bastante cooperativa. Pero cuanto más bajas, más difícil se vuelve. Dos hombres usan armas para castigar a los que desobedecen. Después del piso 200, casi no hay sobrevivientes. El hombre ve a la mujer que lo salvó antes es asesinado por dos hombres corpulentos. El hombre enojado venga a la mujer. Como resultado, también están gravemente heridos. Finalmente, llegan al último piso, piso 666. Aquí solo hay una niña hambre. Quizás esta niñita sea la hija de esa mujer. El hombre le da el pastel intacto a la niña para que lo coma. Si puede salvar una vida, entonces el valor de la tarta será mayor. El negro pierde tanta sangre que muere. Antes de morir, le dice al hombre que la señal que se usa para protestar no solo debería ser comida, sino también humana. El hombre finalmente entiende. Pone a la niña en la mesa de la comida. Y baja, solo, a la oscuridad sin fin. La mesa de la comida levanta rápidamente. Aquí termina la historia. Esta película nos muestra muchas cosas. Por ejemplo, la vida es intrínsecamente injusta. Hay personas civilizadas también las descaradas. O hay gente que aguanta y también hay la que protesta. Pero después de todos, no importa cómo difícil sea la situación en la que nos encontremos, siempre debe haber esperanza. Con la esperanza, la vida se puede mejorar.